12 y 12 del mediodía y vos, yo, él, Elia y Elie, estamos todes en Cítrica Radio. Claro, ella fue escuchando la más maravillosa de las músicas. El tema estreno del trueno era lo que nos clavábamos en un video loco, loco, loco. Loco, loco, loco. Él dice, trueno ha dicho ayer que es su video favorito, tipo que es como... ¿De los que hizo? Sí. Ah, mira vos. Le gusta mucho. ¿Cómo están con...? Aguante, mamichula. ¿Cómo revivieron los videos, no? Sí. Como la onda de ver videos, que 2000, 2001 era la onda, volvió acá, retomó a pleno. Muy zarpados, además. Tenés que sacar videítos, ¿viste? Y hay como una gran producción, muy bella. No cualquier video, ¿viste? Tienen que tener una rea puesta ahí en el video. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Grandes estéticas y grandes productores de video, estaba viendo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Gente, en el palo del trap, mucha gente independiente, mucha productora independiente, eso me cabe. Está muy de ese estilo, también, viste, muy de sacar sencillos con videíto, no tanto disco. No tanto disco, va por ahí la onda ahora. Porque también el consumo, ¿no? De los pibis, va más por ese lado. Se clavan un single, se clavan un temita de uno, otro temita de otro. Yo me escuchaba los discos, me los sigo escuchando. Yo me pongo un disco en casa, no me suelo poner un tema. Igual, digo, se está sacando disco, no es que no. Sacan disco, obvio. Pero, viste, como que se va sacando medio día sencillos. Muchos, de hecho, han empezado sacando sencillos y sacaban un disco después de... Varios sencillos. Sí. Sí, ponele... Huesito, le he hecho sin ir más lejos. El huesito, por ejemplo, el huesito. Bueno, chickens, tenemos una consigna en el día de hoy. Vamos a hacer los mediums que tienen ustedes en esta vida para conversar con el mes de diciembre, para pedirle cosas, para marcarle la cancha, para contarle qué esperan de él. Acá, la señorita Juana nos dice, hola, diciembre, regalame todo lo que se te olvidó durante estos 11 meses, dice. Mucho escabio. Qué materialistas que están, ¿eh? Escabio. Me vendría bien, digo. Momentos, momentos compartidos. Gasto mucho en escabio, gasto mucho en escabio, la verdad. Tengo un presupuesto ahí grande en escabio, ¿eh? Sí. La verdad que cuando caigo en esa ficha, digo, ¿por qué no soy adicto a otras cosas? Yo creo que diciembre traiga muchas miniseries tipo Gambito de Dama. ¡Oh, te la terminaste ayer, amiga! ¡Oh, por favor! ¡Qué belleza! ¿Ah, sí? ¿Tan buena? Uy, me gustó muchísimo. Bueno, agradecíle al Mendruski que viene en el bloque que viene porque ella la puso en su número uno. ¿No era Anne With Annie la que puso en su número uno? Ah, sí, la puso en número dos, Gambito de Dama. No, 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 espectacular. ¿Sí? Uy, me gustó mucho, 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 de verdad. ¡Qué bueno, amiga! Sí. Está bueno cuando manchas una que te sorprende. Sí, y además quiero como consumir mucho de ese tipo de series. Tipos series de... Tranquís. ...ocho capítulos que empiezan y terminan como... O sea, ¿entendés que no es que me tengo que esperar un año remanija para ver otra temporada y que después ya medio que no me acuerdo y como tener que volver a ver una serie que ya vi me da fiaca? Sí. Quiero miniseries. Me caben las miniseries, soy... Además, Netflix saca grandes miniseries. Digamos, lo poco ortodoxa fue una gran miniserie también. Claro, también, también. Como tiene buenas miniseries. Ahora me recomendaron una de HBO, lo que pasa es que no tengo medio como carajo consumirla. Sí. Que se llama The Undoing, algo así. The Undoing, sí. Que trabaja Nicole Kidman y... ¿Cómo se llama? El de Notting Hill, un lugar llamado Notting Hill. Sí, Hugh Grant. ¿Hugh Grant? Sí, puede ser que es Hugh Grant. El británico. Sí. El british. Y dicen que es como un policial muy, muy bueno que también es como una miniserie. Sí, sí, esa es otra miniserie. Así que voy a ver como miércoles la veo. Está bien que salgan las miniseries. Pero quiero eso, de diciembre espero eso, mucha miniserie. Mucha miniserie. Me gusta ese pedido más humilde que el anterior. Más humilde que el anterior que fue Un Amor de Verano. Ah, eso también lo quiero. Eso también. Ah, bueno, qué va a aguantar. ¿Con quién voy a ver las miniseries? Uh, deja algo para los demás, deja algo para los demás, te lo pido, por favor. Es el momento de que intervenga la persona con más poder adquisitivo de toda esta emisora, la persona con más facha, el señor Ian Solerland de Reche. ¿Cómo estás, amigo? Pero no el más facho. No es más, no, ni en pedo, ni en pedo. El más facho no es más facho. Callate lo del poder adquisitivo que ayer me mandé una, boludo. ¿Qué te mandaste? A ver, contá. Fui, todos saben que yo estuve muy contento porque después de año me fui a hacer los anteojos, que era una cosa que no se venía pateando por diferentes razones. Sí, ocultaba tus chichates. Me puse las pilas y me fui a hacer los lentes. Sí, ¿y? Y me convencieron en la óptica, me vendieron unos caricios. No, amigo. Empecé a preguntar a todo el mundo, incluido al señor Esteban Chiacho y la señorita Tuti Efe, y nadie me tiró un precio tan alto como el que pude hecho por mis lentes. No, caí que no. Y todo me dice, no, yo pagué un montón tal precio y seguía siendo bajo en relación al mío. No, yo pagué un montón, tres lucas. ¿Qué? No. No quiero decir el valor porque me voy a quedar muy mal, pero me convencieron y me lo vendieron. No, boludo. Son muy caras las gafas, hay que decirlo. Hoy están muy caras, quizás no tanto a los marcos, pero ya hacerte lente sale... Es caro, es caro. Sí, sale muy caro. Después yo, por ejemplo, estos también me los hice con Transition, pero la marca nacional, que no sé cómo se llama, o sea, no es la marca Transition, pero cumplen la misma función, y te sale un montón de plata más, lo que pasa es que si no, también si no es un choto, tenés que tener lente de sol, entonces tenés todo en uno. Claro. Decime que son ultrafacheros. Son facheros. Me lo vendieron con todas las palabras en inglés, muy bonitas, pero me rompieron. Me descolocaron la economía de diciembre, así hablando de diciembre. Vos ya lo recibiste mal a diciembre, amigo. Bueno, pero vamos a lo nuestro. Dale, a ver. Aguinaldo. Con el Aguinaldo. Con el señor Teban Chiacho. Sí. Que es un experto en Twitter, todos lo sabemos, un gran tuitero. Sí, es un gran tuitero, de Chiach, arroba de Chiach. Síguelo. Y ustedes hablaban mucho de los Pumas, que el capitán, que esto, pero encontramos tuits suyos. ¿Qué? Y publicaciones en diferentes redes sociales de hace un par de años que me parece que no lo favorecen. Yo los dejo, léanlo a ustedes. A ver. ¿Nos carpetearon? A ver. ¡Uh! Pato de Torre. ¿Qué año nuevo a Aymara ni Lucero del Alba? Satánicos. A Dios nadie lo reemplaza. ¡Uh! Encontraron mi época de Cuidemos la Dos Vidas. A ver ese. En España no pude quedar, no pude quedar ni un extranjero. Escribías para el orto también. También escribí. Bueno, como los rugbyers. Recordemos todos los... Y tenías otro Twitter, no es ese tu Twitter actual. Lo modifiqué, lo modifiqué porque en ese momento yo pensaba que cuando vos modificabas tu Twitter se iban, pero claramente no. Qué raro que te aparezca igual con el O, ¿no? ¿Con qué? Que te aparezca el arroba Pato de Torre porque en realidad, aunque lo hayas cambiado, te tendría que aparecer el actual. Es que el actual es el mismo pero sin minúscula, me parece. Por eso, por eso. Con minúscula. Pero es raro, no importa, está bien, dale. Es que me hicieron el screenshot antes, tú, tío. Claro, claro. Me hicieron el screenshot antes. Claro. En España no puede quedar ni un extranjero que sea africano, árabe o chino. Por una cosa u otra son, en su inmensa mayoría, ladrones y delincuentes en grado sumo, dice. Che, tan picante era. No entiendo, no estoy entendiendo lo que estás escribiendo, yo. Mirá, esto lo hice el 24, el 20 de junio del 2014 a las 11 y 15 de la mañana. Bastante acá. Estaba al aire yo en un limón sin exprimir un programa de acá. No, esto es 2014. 14. Solo 6 años. Es bastante nuevo. Los pobres son pobres porque no se esforzaron lo suficiente. Los Pumas, ejemplo nacional. Total. No. Y en ese momento mi arroba era el más pijudo, claramente. Claramente era el más pijudo con quien yo me identificaba, ¿no? Es muy bueno como... Con Alex o Axel. Sí, y escribiste mal tu propio apellido, eso me parece muy hermoso. Era típico de Twitter eso. Pa' toda torre, todo junto, me parece una belleza. Era típico de Twitter. Qué lindo. Era típico de Twitter escribir más sus apellidos. El pollo frito es lo equivalente a comer mierda. No puedo entender a las personas que comen eso. No, eso tuiteaba yo. Ese es del 2013, amiga. Te pido perdón, estoy quedando como un boludo delante tuyo. Hermoso, mirá este. Uh, este le tocaba. La más capa del barrio. La más capa del barrio. Arroba la más capa del barrio. Arriba dice su nombre real. Es Tuti F, con una foto muy canchera. Sí. Tu nombre real. Esa es una foto de un día que fui a ver Los Redondos. ¿En serio? En Los Redondos, al Indio, sí. Esto tuiteaba Tuti el 20 de junio del 2014. Al mismo horario que yo, encima. Tremendo. A las 11 y 15 de la mañana, amiga. Impresionante, boludo. Impresionante. ¿Qué decías tu Twitter? A ver. Mi Twitter decía que me declaro la enemiga número uno de las camisas de colores si usás un anime hábil. No, boluda. Estás planteando una guerra entre vos y yo. Esto es tremendo. Creí que... Este es otro tuit. Creí que se había roto el parlanta. Esto lo escribí yo o lo escribí a Lucía Gésconde, preguntémoslo. Pero era un amigo que puso flema. A eso le dicen música... ¡Aguante flema! ¡Cancelada! Quiero decir que esto suena a un Twitter que yo podría haber escrito en el 2014. No tenía Twitter en el 2014, pero si hubiese tenido... Es un Twitter tuyo, claramente. Lo estamos viendo en pantalla. Es claramente un Twitter tuyo. Está tu imagen, está tu nombre. Bueno, no, perdón. Es del 2015. A nuestro héroe. Yo voy a decir una cosa. Todos los 20 de junio a las 11 y cuarto de la mañana estabas publicando cosas. Y vuelvo a decir una cosa también. Sí. Quiero que esto quede muy claro. Yo nunca, nunca, porque leo de muy chica, tuve errores de ortodoxia. Háganlo más creíble, chicos. Mirá, acá el Twitter dice otra cosa. Hagan más creíble el carpetazo. Yo, héroe, de esta manera, no lo hubiese escrito ni a los 11 años, se lo juro por Dios. No lo sé. A las pruebas me remito y las pruebas son que este 20 de junio... Puedo hacer mal muchas, muchas, muchas cosas, pero escribir con esa falta de ortografía. Y además ya en el 2015 ya era muy grande en el 2015, les juro que no te... No salte que no hay charquito, lee lo que dicen las pruebas. Acá hay un tuit muy heavy metal tuyo y quiero que lo leas, por favor. A nuestro héroe nacional, el doctor Nisman, lo mató la jefa de la banda. Nunca jamás escribiría banda con B corta sobre las cartas La Mesa. ¡Uh, qué reivindicación más pulenta! Yo voy a decir una cosa. A mí no... Este carpetazo falso no me va a convencer. Todo el mundo sabe que yo no escribía así en el 2015 ni nunca. No sé todo el mundo. Yo soy parte de todo el mundo y yo estoy viendo las pruebas. Estoy viendo como dice la señora Nisman, la señora Bisman, sobre las cartas La Mesa. No tengo errores de ortografía. ¡Uh, ahí está! Héroes sin H le decías al doctor Nisman. Y banda con B corta, chicos. Y banda con B corta. Bueno, sabemos que el carpetazo tuitero incluye errores de ortografía. Pero eso deja muy en evidencia que es falso. Nos han dejado muy expuestos, debo decir. Yo ni me acordaba de esos tuits. Yo no me hago cargo. No te acasé cargo. Pero dice tu tía, Faye. Arroba la más capa del barrio. Y la verdad es que ese arroba suena. Me suena bien. Mirá, voy a traer a colación, aunque no lo creas, a Roberto Rompton. ¿Sabés cómo se llama esto? ¿Cómo? Amarillismo. Mirá. Mirá vos cómo te hermanás con Roberto Rompton cuando te conviene. No me voy a hacer cargo de... O sea... Es impresionante. Que digan que yo dije cualquier cosa. No me importa. Ahora, que escribí con errores de ortografía. Eso es lo que más te jode. No te lo voy a permitir. No te lo voy a permitir. No te lo voy a permitir. En tus palabras. Que pude haber defendido a Nisman. Pude haber defendido a Nisman. Que escribí héroes sin H. Y sin tilde. No sucedió. No. Y que escribí banda con B corta. No. La verdad, estoy anonadado por las expresiones... Yo no recordaba ni tener Twitter en el año 2013, 2014. Pero evidentemente lo tenía porque ahí los chicos tienen las pruebas. Y vos también. Te están engañando. Arroba la más capa del barrio. Te están engañando. Después Iván pregunta cómo se van a meter con Flema. ¿Qué clase de oyentes hay ahora? Evidentemente fue Tuti, amigo. Porque el tuit que vimos ahí... No, no. Yo bardeo Flema. Me hago cargo de la bardeda Flema. Y ayer te pusiste vados del ayer en la lista. ¿Qué pasó? Puse vados del ayer. ¿Qué puse? ¿Por qué? ¿Te estás deconstruyendo? Un poco me gusta Flema. Sos como los pumas. En realidad me gusta más dos minutos que Flema. Aguante dos minutos. Pero no soy muy fan de ese estilo musical. Pero pienso en los oyentes. Pienso en la amplitud de oyentes que tenemos. Y sé que hay oyentes que no superan el pasado. Y que solamente escuchan música del pasado. Pero bueno, yo intento también que incorporen nueva música. Pero pienso en ellos y cada tanto les doy un gustito. Es tremendo lo que estás diciendo. ¿Sabés por qué? Porque, nada, estás siendo muy Pablo Matera, el capitán de los pumas. Que salió a pedir disculpas. No por lo que dijo, sino porque él no sabía que iba a ser tan conocido. Dijo, yo no sabía en lo que me iba a convertir después en el futuro. He caído en esa. La verdad es que Pablo Matera hoy te comprendemos. Hoy comprendemos a los pumas más que nunca. Nos han carpeteado al aire. La producción nos carpeteó al aire. Con tuits, debo decir, yo no recordaba haberlos escrito. La verdad, no lo recordaba. Es muy divertido que Twitter, como ya hemos dicho al inicio del programa, está como cancelando gente y haciendo carpetas. A lo loco hoy. Y es muy gracioso que quieren cancelar. Ya están como en una, ponele. La verdad es que Miguel Granados y Nati Jota han tenido realmente... Unos tuits terribles, ¿eh? Unos tuits muy desafortunados y muchos, además. Y en serio, ¿no? Como los nuestros de recién en Joda. Sí, pero me causa mucha gracia que también quieren meter en la volteada a Marley. Ah, lo engancharon a Marley también, sí. Lo engancharon un único tuit, porque todo el mundo está subiendo solo ese tuit. Sobre Nigeria. Sobre Nigeria. O sea, es medio heavy. O sea, está bastante mal, claramente xenófobo. Pero es un único tuit. De hace 200 millones de años, como... Cuando Argentina jugó en el Mundial contra Nigeria, Marley tuiteó, Cuidado, Messi, con la billetera. Sí, guardó el celular por la duda. Sí, sí, algo así. Claramente malísimo, irrepudible. Pero es como muy gracioso que ya ese... Es lo único que le encontraron y lo están hostigando por ese... Para mí alguien que le tiene bronca a Marley dijo, vamos, algo tiene que tener. Le encontraron uno y van a ir con ese hasta las últimas consecuencias. Olvídate, olvídate, amiga. Bueno, hemos quedado escrachados. Y Iván dice que va a incorporar la música nueva, pero la que él quiera. ¿Cuál es la música nueva? Bien, es por ahí, amigo. ¿Cuál es? La música nueva, ponéle un tema inédito de Flema. Claro. No, chiquens. Es por ahí, uno nuevo de dos minutos, que siguen activos. No, no. Hay mucha cosa nueva ahí también, ¿eh? Bueno, lo siento. Estás muy sesgada. Estás muy sesgada. Estás muy sesgada. Estás muy sesgada, amiga. Para nada. Ustedes también. Para nada. Bueno, chiquens, tenemos mensajes para ustedes al mes de diciembre. Vamos a leer uno, un parcito más y ya nos vamos rápido con otro tema, porque tenemos al Mendruski Navidad que nos viene con un top 5 de aquellos. Mirá este mensaje que nos manda arroba una hojiverde. No sé su nombre. Me gusta mucho. Una hojiverde. Arroba una hojiverde. Dice, hola diciembre. ¿Sabías que diciembre al revés es hervemecid? No significa nada, pero me gustás mucho diciembre. Portate bien. Encanté, no tiene sentido. Te quiero mucho, una hojiverde. Es muy bueno. Te quiero mucho, sos una genia. Además acabás de aprender algo nuevo. Sí, no lo sabía. Yo tampoco. Me gusta ese tipo de información. Sí. Pero, ¿por qué diciembre? ¿Por qué quieren a diciembre? Es un mes de mierda. Para mí le tienen miedo de que se porte mal. María nos dice, hola diciembre, llévate este año rápido. Por favor. Por favor. Es eterno diciembre. Suscribirnos. No termina nunca. Hola fiesta. No, es una mierda diciembre. Ori dice, hola diciembre, bienvenido. Tenés puestas las expectativas muy altas después de los meses anteriores. No me falles. Le dice Ori. Bien. Marcándole la cancha. Pero yo no entiendo a esta gente que cree que después del año de mierda que tuvimos, o sea, ¿por qué diciembre va a ser mejor? Porque la gente es ingenua, boluda. O sea, diciembre es el año. La gente votó a Macri y nos gobernó durante cuatro años. Incluso en buenos años, en diciembre uno ya no tiene más plata, está recansado, está rindiendo a pleno. Sí, sí, sí. Está viendo qué va a ser el año que viene. O sea, diciembre siempre, se tiene que fumar a su familia en las fiestas. Es verdad. Diciembre siempre es un año de mierda. Porque justo este año va a ser mejor. Sí. ¿Por qué la gente espera algo? Como Mille, Mille dice, hola diciembre, no me decepciones. No tiene sentido. Estás mal vos, Mille, si esperás que no te decepcione diciembre. O sea, cuantas más expectativas tengan, además peor va a ser. Total, total. Augusto de Santelmo nos manda, hola diciembre, ¿qué tal? Pasale con confianza, pero sin hacer cagadas. Dale. Hashtag diciembre 2020 nos pone. Va a estar difícil, amigo, que no se mande cagadas diciembre. Ya te lo digo. Ya nos empezaron carpeteando nosotros en la producción el primer día de diciembre. Así que imagínate. Muy trucho se carpetaba. Muy trucho se carpetaba. Denunciémoslo, amiga. Es el Troll Center de Marquitos Peña. Total, total. Evidentemente, Ann. Parece, ¿cómo se llama el troll ese que apareció de la... Caricias significativas. ¿Cómo se llama? Los trolls esos, ¿no? Se llaman tipo John Michelson. Liboné, no sé qué mierda. Bueno, es muy eso, chicos. Sí, claramente la producción de este programa está recibiendo sobres. Estudianos. Antes de hacernos los carpetazos. Sí, efectivamente. No van a poder con nosotres, ¿eh? Van a clavarse este tema ahora a continuación que viene. ¿Qué qué es? Blur. Ah. She is so high. Ahí la que viene. Ahí la que viene. Gracias por ver el video.